Hola a todos, estamos a tan solo una semana de la segunda edición de la conferencia blockchain Spain que será el próximo 22 de octubre en el Coen de Madrid. En esta segunda edición contaremos con más de 200 asistentes y veremos el estado del arte del ecosistema blockchain contando con charlas tanto de casos de uso de negocio como charlas técnicas. Comenzaremos con una charla que será la keynote de la presidenta de Alastria María Parga y seguiremos con otras 12 charlas y una mesa redonda en la que contaremos con cuatro empresas que nos contarán sus casos de uso reales en distintos sectores. Además contaremos con el patrocinio de AWS, Oracle y Atlassian. Así que no te lo pierdas y consigue tu entrada en la web del evento. ¡Nos vemos allí! Un llegado más. Un besillo técnico de usuario. Un llegado más. Un llegado más. Un llegado más. Un llegado más. ¡Toma la atención! Sip premier swordsco coniek. Un llegado más. Duär traducks cushion. Capable. Con 23 Un llegado más. Un llegado más. Aujourd enormir con qة al informado.